Y escuche, impugna Javier Duarte su sentencia de nueve años, le parecen muchos, y su multa de 58 mil pesos, le parecen muchos. El exgobernador de Veracruz reclama la forma en la que el juez evaluó los delitos para imponer esta pena. Un tribunal unitario en la Ciudad de México decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia. Por su parte, el actual gobernador Veracruzano informó que a la par del proceso de la PGR, Miguel Ángel Yunes contrató un bufete, bueno, su gobierno, un bufete de abogados para lograr el aseguramiento de los bienes de su antecesor en Estados Unidos por la vía civil. ¿Qué tal? Que le parecen muchos. Usted y yo dijimos que nueve años, nada más, y a él le parecen muchos. Lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.